Cuando pienso en ti, no existe nada, solo vos y yo Como un sueño hermoso o un cuento de hadas, así es nuestro amor Este gran amor que sin pensarlo, nos cambió a los dos Hoy es realidad, lo conseguimos, ternura, cariño y pasión Todo es perfecto estando juntos, cuanta dicha Todo es más lindo entre besos y caricias Vivir feliz es para siempre enamorados Jamás pensé sentirme así, te quiero tanto Es inmensa nuestra dicha, llenos de amor y dulzura Tu belleza tiene encantos, de las flores y la luna Son hermosos los momentos, vivir esta felicidad Te quiero tanto mi vida, mi gran amor es realidad Este gran amor que sin pensarlo, nos cambia a los dos Hoy es realidad, lo conseguimos, ternura, cariño y pasión Todo es perfecto estando juntos, cuanta dicha Todo es más lindo entre besos y caricias Vivir feliz es para siempre enamorados Jamás pensé sentirme así, te quiero tanto